Hoy venimos con un tema candente, máximas futboleras, esas frases que todo el mundo repite y que no sabe por qué. A mí me gustaría preguntarme, ¿quién inventa las máximas? Existe el CIM, el Comité Internacional de Máximas, 2 a 0 es el peor resultado. ¿Quién escribe esas pelotudeces? Digo, ¿no sabés quién inventó esto? Y estamos todos como unos boludos repitiendo y no sabemos qué. Tal cual. ¿Quién se hace cargo? Pero me imagino, por ejemplo, si esas frases se las tirás al trocleo, ¿no? Por ejemplo, que se comió 7 con estudiantes, decís, 2 a 0 es el peor resultado. ¿De está cargando? Digo, de puta me comí, me acabo de comer 7. La última Champions, la última Champions la ganó el Liverpool 2 a 0, que tendría que haber levantado la Copa Puchetín, entonces. Ataca a la moral, ¿no? Del plantel. Ese es el primer gol. El segundo no tenés que tanta ganas de hacer, ya la sabés, ya la tenés en la cabeza, tanta repetición. Por ahí es que te equivocás y hacés el segundo, imagino al técnico de ahí de banco agarrándose la cabeza. En Argentina hay muchos técnicos que ya interiorizaron esta frase. Entonces vos tenés los Falsión y los Alfaro, que ¿por qué salen siempre 1 a 0? Los tipos no es que se están defendiendo el empate, es que no quieren hacer 2 a 0, por eso no atacan. Tal cual, tendrían que explicarlo así, incluso en conferencias. Como ustedes sabrán, el 2 a 0 es el peor resultado. Y se termina la conferencia ahí siempre. Me parece que se contradice con otras frases de Bilardo, que es que del segundo no se acuerda a nadie. Si haces el segundo, decís, bueno, que no se acuerde a nadie, que hicimos un segundo gol así no lo perdemos. Recuerdo una que dice, córner mal pateado, un gol en contra. ¿Tan mal vas a patear el córner? O sea, y aparte tanta fuerza, tenés que tener que ir a chilaver, que patea el córner, chilaver, y con tanta fuerza la mete en contra. Sí, no, o que sea Roberto Carlos, ¿no? Y le pegás con mucho efecto, tres dedos, pega en el travesaño, pum, y sale para el otro arco. La concha de la lora, tenés toda la semana para patear bien un córner y le apuntás, eso me vuelve loco, esos tipos que están toda la semana practicando y le apuntan al ombligo. Pienso que puede ser el árbitro y diga, no, macho, le pegaste mal, gol en contra. O sea, que sea una regla. Si no, está bien, el castigo tiene que ser gol en contra, hay que castigar, hay que castigar. El tema de los dos cabezazos en un área que sean gol. Me preguntás a mí, dos cabezazos en el área, antes de ser gol es expulsión. O sea, Zidane pegó uno en el Mundial y lo rajaron. Imagínate pegando vos. Sí, o sea, ¿qué es? Pegás un cabezazo sangre, toda cosa, y no solo con eso, quiero más, quiero más. Le das vuelta y por ahí cabeceas hasta tu propio compañero, estás totalmente ciego. Sí, no, a ver, sí, sí, no, acá, claro, a mí me dice, que les cuente el tema de, sí, había un equipo en Rumania, en la tercera división, que había entendido mal esta máxima y que lo que hacían era, llevaban la pelota hasta el área, la levantaban, se la tiraba uno, cabezazo, otro cabezazo y salían festejando el gol. Claro, se abrazaban y salían festejando el gol y la pelota quedaba ahí. Toda la temporada hicieron eso, no le avisaron, le avisaron tarde, hicieron cuenta que estaban perdiendo todos los partidos. Descendieron esa temporada. Hay una muy fuerte que dice que el técnico que debuta gana, que en el caso de que debuten los dos técnicos, ¿qué pasa? Gana los dos, imagínate, partido importante, último partido y cambia de técnico, maestro. ¿Por qué no al Mundial, en vez de preocuparnos por los 23 jugadores que llevamos, nos preocupamos por llevar 7 técnicos, dirija uno cada partido y somos campeones del mundo? Lo llamo al chiquitapi, ¿no? ¿No será que el técnico que debuta sexualmente gana? Van a tener que empezar a contratar técnico de 14, 15 años. Y habrá que ver con su bel día, uno que cuando empezó a dirigir tenía 16, 17 años. O sea, por ahí utilizó en la luz esa táctica que vos decís. Palermo en Boca, que la metía de cualquier lado, cabeceada a mitad de cancha la metía. El hincha de fútbol, ¿no? ¿Qué decía? Este tipo que decía, qué leche que tiene, ¿no? ¿Qué decía Bilardo en los Mundiales? Nada de sexo. Y eso me lleva a la máxima de que equipo que gana no se toca. Es un equipo que mantiene durante toda la competencia, entiendo, toda su carga sexual activa. Sí, sí, sí. O sea que me imagino que hay ahí uno que está chequeando a él, ¿no? Lo bañe. El tema hay uno que se cierra más de 10 minutos y empieza... ¿Vos querés seguir ganando, vos? Acá hay uno que no quiere... Y lo echan de plantel, chau, fuera. Al 9 que no mete goles, se le dice que tiene la polvora mojada. Por ahí en realidad la calzoneta mojada tiene por qué. Bueno, me vienen a la mente también otras más. Tiro libre en el borde del área es medio gol. Tenemos que estar con un matemático. ¿Qué es eso de meterse a la acción en el medio del partido? En el borde del área es medio gol. Llegado a la raya es la raíz cuadrada de un gol. Y empezás a sumar así fracciones. O sea, esa es una máxima de paenza capaz. Esto no se relacionará con el tema de que hay que ganar medio a cero. Y que entonces por eso los tipos van y se ponen en el borde del área a dar vuelta ahí para esperando que le hagan un foul. ¿Y para qué voy a seguir sumando? Si el 2 a 0 es el peor resultado. El offside. Que por lo general es un tiro libre cerca del área. ¿Qué termina? ¿Siendo cada gol? ¿Cada offside es un gol? ¿Penal bien pateado? Es gol. Te ofrece el árbitro en bandeja. Te dice, señor, ¿cómo piensa patear hoy el penal? Hoy lo voy a patear bien. Listo. Penal bien pateado es gol. Adentro no se patea. Ni bar ni nada. No existe. Cuando te dicen, nos hicieron un gol de otro partido. No vale. ¿Cómo que te hicieron un gol de otro partido? Estamos jugando acá. O sea, me imagino que Higuaín en el penal contra Chile patea, la tira, pum. La mete en otro estadio, en el estadio de Cobreloa, allá en Chile. Entra junto, están jugando, hay gol. Y que lo cobran el gol de Higuaín de otra cancha. En la cancha de Racing, viste, que están los nenitos que juegan en la cancha que tiene ahí abajo de la tribuna. Entonces están jugando el partido y al lado están jugando los nenitos. Y capaz el nenito hace un gol y empiezan todos a gritar y dicen, no, no, es un gol de otro partido. Sí, y esta viene relacionada a la de, nos hicieron un gol del vestuario. ¿De dónde le pega el que hace el gol del vestuario? ¿Dónde la mete? Pero no tiene puertas ese vestuario, que es una cortina de carnicería. O sea, pasa la pelota por ahí. Uno le pega con chanfle y tiene que sortear toda la estructura, entrar y que vaya lentamente. Sí, me imagino lo que debe ser para el otro equipo, ¿no? Porque estás vos ahí cambiándote, poniéndote la vela, qué sé yo, y de vuelta te avisan, che, ya vamos perdiendo, no hacelo. Ya, concha. Sí, encima si hay gol de visitante que vale doble, cagaste. Tenés que ir al vestuario de visitante siempre. Y que los arqueros, viste que a veces lo sacan en el calentamiento, el arquero sale a la cancha. Por ahí porque ya lo meten ahí, por si hay un tiro para hacer un gol del vestuario, ya tenés al arquero en el arco. No, no, yo me doy cuenta cómo están todos relacionados. Ahí lo del arquero y lo del vestuario. O sea, cuando dicen, nos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles. Por un arquero la concha de tu madre. Y te llegaron dos veces y te hicieron dos goles. Y por ahí el arquero se quedó cagando en el baño y quería buscarlo. Y poné a alguien en el arco. Ahí cómo está todo relacionado. A mí la que siempre me hizo ruido fue la que dice, no, bueno, al fin llegó un técnico que pone el inodoro en el baño y el horno en la cocina. Pero entonces, ¿qué trajiste? ¿Un técnico o trajiste un arquitecto, un maestro más sobre obra? ¿Qué fue lo que trajiste? Hacer el curso de técnico ya solamente no alcanza. Solamente tenés que hacer cuatro años de arquitectura. No sé, diseño de interiores. ¿Qué es lo que tenés que saber para dirigir un equipo? O esa frase, hay que aguantar los primeros 20 minutos. Quedan 70, mi hermano. Ahora con el tema de la cuarentena. Tuvo un encuentro ahí, una escapadita. Me dijo, hay que aguantar los primeros 20 minutos. Promedio, mentira, tres minutos con tema, pucho. Que la gente comente a ver si se le ocurre alguna otra máxima del fútbol. Y bueno, esto fue un método de adelantado TV. La gente se puede suscribir, tocar en la campanita para ver todos los videos todos los lunes y todos los jueves. Y nos vemos en la próxima, hermano, porque el futbolero lo entiende.